Bueno, buenas noches, bienvenidos a La Doy Porque Quiero en esta segunda sesión del año 2018 que se realiza en el claustro de San Ignacio, en la terraza del claustro de San Ignacio. Hoy no está Andrew, tampoco está Esteban, que son dos personas muy representativas de La Doy Porque Quiero, pero estamos Cristina y yo intentando hacer un buen reemplazo. Para darle la bienvenida en esta sesión a La Armonía del Caos, Cohabitación de Dinámicas, nos acompañan Carlos Mario Sánchez, que es comunicador social, periodista y sexólogo, también Sebastián Ruiz Gómez, psicólogo y actor, y Juan David Belalcázar, egresado de Derecho y actual director. Así que, bienvenidos, luego si tienen preguntas al respecto como de la charla que ellos van a compartir con nosotros, entonces van a tener la palabra. Así que bienvenidos todos los que están aquí en la terraza esta noche y también las personas que nos acompañan vía streaming. Perfecto, muchas gracias por la invitación, para nosotros es un privilegio estar acá en esta terraza del claustro que es deliciosa, y quienes nos sigan pues les den un poco de envidia, porque estamos hoy en La Doy Porque Quiero. Hay una experiencia interesante que queremos compartir hoy, es historia, pero historia vivida por nosotros, historia de detallitos, de contar lo que fue el café internet más importante y más grande de Colombia, a convertirse en un centro cultural que se llama la Casa Centro Cultural. Todo comenzó hace más o menos unos 17 años cuando alguien, un señor bogotano, decide trasladarse a Medellín con su familia y empezar empresa acá. Recordemos que hace 17 años la violencia estaba en su apogeo, con mucho tiempo lo estuvo, y él huía de Bogotá de un poco de miedo de cómo estaba Bogotá. Se vino a Medellín con una ilusión, un abogado, decide abrir un pequeño café internet para que la gente hiciera tareas. Aquí hay mucha gente joven y pensarán, café internet para hacer tareas, pues yo lo hago del celular, tengo Google, están las apps. Pensemos, no existían los smartphones. Los computadores, había así mucho uno en una casa, o en la casa, en la pieza del computador, porque así la llamábamos, o en la sala. Y no todo el mundo tenía ese privilegio, entonces le dijo, no, yo quiero un café internet para que la gente haga tareas, para que pueda consultar, para que pueda hacer sus trabajos, y fue su intención bastante loable. Pero las cosas se le cambiaron. Nació en Villanueva, en el centro comercial Villanueva, en el sótano. Entonces, el café internet tenía 15 equipos, las escalas de Villanueva en el sótano, bajaba la gente despacio, y miraba, y se devolvía. Y el señor preocupado, ¿qué pasa ahí? Bajaban y se devolvían. Y alguien entra y decía, yo quiero ese equipo. Cuando alguien se devolvía, no, es que yo quiero ese equipo. Y dice, ¿qué pasa aquí? Ahora es muy obvio, pero en ese momento, el señor descubrió que existía un concepto, que ahora es muy común, hay que navegar con privacidad. Eso suena muy loco, porque una hora se encierra con el celular, pero en el momento uno no navegaba con privacidad. Si alguien recuerda, nos sentábamos en la sala de internet, y el vecino se enteraba primero de la noticia del email que uno, que la gente era, mire, leía en el periódico por uno. Era muy incómodo. Entonces, él entendió que existía la privacidad, dijo, vamos a darle privacidad a la gente. Es, digamos, la primera generación de una idea que vamos a desarrollar. Y luego entra al juego, entra al juego yo, Carlos Mario, un comunicador no tan joven en ese momento, pero con muchas ganas de trabajar, y le desarrollamos el concepto de la privacidad. Entonces, nace algo que se llama Café Internet, las cabinas. ¿Por qué cabinas? Porque diseñamos unas cabinas de madera, ergonómicas y muy cómodas, para que la gente pudiera navegar con privacidad. Eso era un arma de doble filo. Porque si bien el señor quería garantizar el estudio, que navegaran con privacidad en sus tareas, la gente no solo hizo tareas. Entonces, en esas cabinas privadas, apareció, sí, apareció la pornografía como una opción. Y empezaron a aparecer los primeros chats. Si tienen memoria algunos de acá, el primer chat, digamos, común en nuestra zona, fue Comic Chat, que eran los avatares, no como el de ahora, que se mueven, sino un muñequito rejido, y uno escogía el muñequito, y empezaba el Comic Chat, y era muy divertido. Luego Latin Chat creó salas, y apareció la Sala Medellín, y la gente entraba y quería conocer personas en Medellín. Luego llegó Terra, y creó una sala en Medellín. Sin embargo, eran salas temáticas, novelas, música, teatro, televisión. No había un lugar donde encontrarse con el otro, para que no haya una predisposición temática. Bueno, esa era una duda que teníamos, la gente estaba navegando, y el señor dijo, eso ya me quedó chiquito, y empezó a caminar, y encontramos una casa, en Maracaibo, entre Junín y Sucre, para los que no son de Medellín, eso es el centro de Medellín, abajo de la avenida oriental, que atraviesa el centro, y lo divide en dos, una casa que estaba venida a menos, una casa muy bonita, después vamos a ver qué pasa con esa casa, porque fue una sorpresa, pero la casa venida a menos, y dijo, yo quiero montar un cambio de internet, pero quiero que sea 24 horas. Vuelve y juega las obviedades, 24 horas, sí hay negocio 24 horas, yo voy como el poblado, hay una gran superficie que tiene almacén, en Medellín no existía nada 24 horas, estamos hablando de Medellín hace 15 años, donde el centro era prohibido, y alguien decide, abro 24 horas, y sin vigilancia. Señor, usted está loco, le van a robar los computadores, pongamos 60 equipos, 24 horas, que la gente venga, diseñamos las cabinas, y funciona. O sea, era una sala de en ese momento 60, llegamos a tener 90 equipos en funcionamiento, 24 horas al día, desde hace 15 años, hasta el día de hoy, sin un solo día cerrar, sí, primero de enero, sí, 31 de diciembre, sí, primero de mayo, día de madre, siempre abierta. La anécdota de la casa es que, la chapa de la puerta de abajo no existe, no funciona, esa puerta no se puede cerrar. Ay, pero no se roben las anécdotas. Bueno, no me roben las anécdotas que siguen allí. Entonces, en ese momento no la podemos cerrar, hay que preguntarle esta si la podemos cerrar. Entonces, tenemos una sala de internet privada, y la gente empezó a navegar, sin embargo, la gente quería más. Entonces, estaba la gente sentada, había un rollito de papel, ¡pum!, lo tiraban a otra cabina. ¿Qué es esto? ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Me gustas. La gente quería tener un contacto y acercarse. ¿Cómo resolvíamos eso? ¿Cómo hacemos que la gente se acerque? Es más, porque había posibilidad de error. Porque puede ser una mujer enviándole a otra mujer, un hombre enviándole a otro hombre, o una mujer a otro hombre, y si se equivocaba aquel. Entonces, o a los asistentes de navegación, entregarle los papelitos, ¡entregale aquel! ¡Vaya, llévele! Entonces, eran razoneros al tiempo repartiendo papelitos. Ahora vuelve y resulta obviedad, pero dijimos, queremos crear un chat. Y creamos el primer chat local de Medellín, y el primer chat colombiano que no dependía de grandes medios de comunicación, sino propio. Y un chat con video. Entonces, ahora streaming, pero lo hacemos aquí en un computador, es fácil, en ese momento no existía el streaming, entonces era una locura ingenieril, la pobre ingeniera se descabezaba por crear eso, y creamos un chat. Entonces ya teníamos una sala de internet 24 horas, un lugar de encuentro para ligar también, y también para no solo leer el periódico, y un lugar para poder encontrar el otro y salir. Entonces creamos el chat, el chat se llama el chat de las cabinas, que hoy existe, www.cabinasonline.com Sigue funcionando como uno de los chats más importantes del país, y se creó ahí. Entonces toda la dinámica empezó a surgir, alrededor de las posibles tareas, el lugar de encuentro, y el chat. Ese fue el inicio, digamos, de ese gran café internet 24 horas de la ciudad. Pensamos en que, por obligación había que poner la vigilancia, contratamos un señor inmenso para la vigilancia, armado. A los ocho días el arma estaba guardada en el escritorio, no la usaba. A los cienso días era el que atendía al barrio. No necesitábamos vigilancia. Ahora hay un concepto muy bonito que ha popularizado Sergio Restrepo, y es que lo contrario a seguridad es convivencia. Nosotros lo comprendimos de una forma mucho antes, y era que lo contrario a seguridad para nuestro sitio, era estar ocupados, era la gente. Si estábamos muchos navegando, ahí no pasaba nada. Tenemos 15 años de ocupación en la sala de internet, con muchos equipos donde no ha pasado nada. Entonces lo que pasa son romances, anécdotas, chistes, cercanías, encuentros. Esa locura nos ha durado mucho, y... y tuve... Bueno, eso es lo del vigilancia, lo tengo por aquí como mi pastel. Las del chat, sigo por acá. Bueno, entonces nació la cafetería, no me quiero descender porque la historia es muy grande. Llegamos a tener 20 personas en nómina. 20 personas en café internet de 90 equipos, 365 días al año, 15 años. Es una historia muy bonita. Y en esa evolución, pasamos de los que saben de tecnología, de cable ecoaxial, a DSL, contratamos un dedicado satelital, era innecesario, pasamos a fibra óptica, a última milla, y fibra óptica, punto. Hemos seguido el desarrollo tecnológico. Pero hicimos otras locuras. ¿No estoy demorando mucho o no? Hicimos otras locuras, y fue... Fue unos sedes, y ahí empiezan los habitantes de ese sitio, una emisora online, de una población gay. Se llamaban Lulu Radio. Y se reunieron un montón de sardinos de 15, 16 años a hacer radio nacional. Y fue maravilloso. Y tuvimos un estudio de fotografía, de una familia de testigos de Jehová. Y hacían retratos familiares muy bonitos. Tuvimos un almacén de una ropa, una marca que se llamaba Graphic Wear, hecha por un diseñador gráfico, que luego se convirtió en una marca, mucho más se me calificaron, una muy bonita marca, se llamó Play, con uno de los empleados, de la sala de internet. Entonces, empezaron a surgir otros habitantes de la casa. Había cosas típicas como, el señor que siempre llegaba los viernes, y no se paraba del computador hasta el lunes. Tres días de navegación constante, en un equipo. Una familia de motocrossistas, que llegaban con esas supermotos, empalternados hasta el pelo, mamá, papá e hijo, la mamá a un equipo lejos, el papá a otro equipo lejos, y el sardino a otro equipo lejos. Ella va a ver señores, él a ver muchachas, y el papá a ver muchachas, y muchachos. Bueno, saben quién es, entonces, yo no dije quién era, creo que no me vienen acá. Bueno, tuvimos, tuvimos una revista, física, que se llama Revista Dimensión, donde parado fue un privilegio en ese momento, tener portada a Alejandra Borrero, tener de portada, yo sé que muchos no lo quieren ya, pero J. Mario Valencia, en esa época, era el ídolo, y tuvimos un programa de radio en moneradismo, hablando de tecnología, entonces era contarle a la gente, ahorita hablábamos de la importancia de que las zonas rurales y otras zonas conozcan, y excedan los recursos, les enseñamos, la un chat es dos puntos, un mao sirve para y no muerde, y no hay que mandarle el gato, era acercar la gente a la tecnología, fue muy bonito. Ya vamos a terminar con la vida. No obstante, ah bueno, tenemos que hicieron una hija, en nuestra sala de internet, tiene siete años, una pareja en una carrera. Sin embargo, las dinámicas fueron cambiando, fueron cambiando, la tecnología, ustedes en celulares, se fue acercando a otra forma, los computadores de las casas fueron desplazando un poco la sala de internet, y fue, digamos, disminuyendo la demanda, sin desaparecer, porque seguimos vivos, o esa parte sigue viva, y quien dirigía la casa, perdón, quien dirigía el café de internet, en ese momento, se fue acotando, yo, las ideas se van acabando, y había un empleado, de la sala de internet, bastante díscolo, medio atrovesadito a ratos, no el más juicioso, que lo nombraron director de mercadeo, y como director de mercadeo, no funcionó mucho, pero tenía alas, tenía ganas, tenía sueños, y hay que reconocer, cuando uno debe apartarse, entonces Carlos Mario Sánchez, como primera, o tal vez segunda generación, porque el fundador fue otro, dio un paso al costado, y le entregó la dirección, de ese café de internet, que tenía muchas preguntas, para que, lo proyectara, lo cambiara, lo soñara, y ahí viene, una segunda generación, de historias. Bueno, la verdad es que, yo no tengo tantas historias, las anécdotas, se las acotó todas, Carlos Mario, y soy más breve para hablar, y un poco conservador, en la forma de hacer las cosas, pero hoy me quise atrever, a hacer una actividad, que rara vez la hago, cuando quiero conversar con la gente, entonces, en las manos, no sé si todos, pero si algunos, tienen unos papelitos, a mí me gustaría mucho, que cada persona, así de forma desordenada, pero uno a uno, si es posible, griten lo que tienen en el papelito, pueden empezar, el que quieran, bar, diversidad, mercadeo, sexo, sexo, baile, orale, música, academia, cabinas, llamadas, boyer, teatro, lítico, ¿cómo? fotografía, piel, consultoría, nadie tiene masturbación, ¿en serio? sexo, sexo, otra vez sexo, 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 bueno, la promesa era hablar, hoy, de la armonía del caos, y quería hacer esta actividad, un poco, para ejemplificar, ese caos, que tenemos ayer en la casa, todas esas palabras, que mencionaron, hacen parte, de las dinámicas, que hoy tiene la casa, y que a lo largo de la historia, lo que han sido las cabinas, han sido presentes, en ese escenario, quería contarles un poquito, cómo empezó, lo del muchacho disco, lo que hace, que asumió la dirección del espacio, cuando llega la dirección, que Carlos Mario se apartó, bueno, todavía estamos, cortejo, cortejo, que Carlos Mario se apartó, entre comillas, porque todavía hay ratos, en los que estamos tratando de apartarlo, empezamos con, primero, con lo básico, un análisis financiero, de la situación que tenía las cabinas, de la situación que tenía, de la dimensión estratégica, que era la dueña de ese lugar, que se llamaba las cabinas, un análisis de ingresos, de ingresos, de utilidades, de rentabilidad, y nos dimos cuenta, en ese análisis, que una de las principales, falencias que tenía, era que teníamos mucho espacio, y ya no lo estábamos aprovechando, después de todo, ese declive del internet, de la proliferación del internet, en los hogares, y en los celulares, en un momento posterior, pues, ya no teníamos 90 computadores, sino que teníamos, 35, bueno, realmente hay como 50, en este momento, aún, pero no ocupábamos, el mismo espacio que ocupábamos, anteriormente, con el internet, y empezamos, a trabajar, lo primero que hicimos, fue, reconocer que teníamos, un tesoro, en la casa que habitábamos, les quiero contar, es una casa, que es patrimonio, cultural y arquitectónico, fue diseñada, por el arquitecto, Belga Agustín Goberts, que es el mismo arquitecto, que diseñó, en su momento, el desaparecido, teatro de Junín, que diseñó, la fachada, de estos edificios, que tenemos al frente, que diseñó, la antigua escuela de derecho, que la tenemos, allí atrás, pasando, es el mismo arquitecto, que diseñó, el Rafael Uribe Uribe, que es el, el palacio de la cultura, entre otro montón, de edificaciones, acá en Medellín, y en toda Antioquia, alcaldías, casas de la cultura, bueno, esta casa de la cultura, este centro cultural, entonces, reconocimos, que teníamos, en el espacio, un tesoro gigante, y lo segundo, que analizamos, era que, en efecto, ese tesoro, que teníamos, había contado, muchas historias, y nos empezamos, a cuestionar, como íbamos, a permitir, y a posibilitar, que el espacio, siguiera contando historias, lo primero, que hicimos, fue, empezar un proceso, de recuperación, estructural, y física, del espacio, nos pusimos, a organizar, los pisos, es un piso, de comino, crespo, espectacular, a recuperar, las paredes, a hacer cosas, con el techo, que estaba acabado, se estaba cayendo, pues no se estaba cayendo, pero no estaba, en su apogeo, y mientras hacíamos eso, y recuperamos, un poco, las finanzas, abriendo el espacio, del bar, dijimos, lo que aquí, tiene que pasar, para que sigan, contando historias, la casa, es que pasen cosas, y nos empezamos, a preguntar, cómo hacíamos, para que pasaran cosas, recurrimos, a diferentes ejemplos, ya Carlos mencionaba, ahora la convivencia, que nos planteó, en su momento, Sergio Restrepo, y miramos, por ejemplo, el ejemplo, del Pablo Tobón, del teatro Pablo Tobón, miramos lo que estaba pasando, en Plaza Arte, ya hace un tiempo, dijimos, bueno, invitemos a la gente, a que venga a hacer cosas acá, llamamos, en un primer momento, bueno, yo llamé, en un primer momento, a los amigos cercanos, llamé a Sebastián, llamé a Carlos Mario, Sebastián tenía una historia, en Elemental Teatro, y Carlos Mario, pues ya sabía, las dinámicas de la casa, y lo que pasaba, y empezamos a hacer cosas, con los cercanos, lo primero fue, haremos de sexo, lo que pasa acá es sexo, trabajamos con sexualidad, porque Carlos hace parte, de la asociación nacional, de sexología, yo también, se asciende psicólogo, y habla de sexualidad, cada que se le da la gana, empezamos a hablar, de sexualidad, de temas relacionados, con el género, de temas relacionados, con derechos sexuales, y reproductivos, y eso fue como el primer momento, después, llamamos más amigos, y nos encontramos, con unos que tejían, que hacían crochet, macramé, maya, y los invitamos, les dijeron, vengan, ocupe el espacio, siéntense a tomar un tinto, y siéntense a tejer, yo creo que era, como una de las segundas actividades, que tuvimos en las cabinas, en la casa, que cuando eso apenas, estábamos diseñando, el nombre, esos amigos, empezaron como, a hacer un poquito, la ola, de lo que estaba pasando, y los amigos de ellos, empezaron a buscarnos, ya no éramos nosotros, los que buscábamos, sino que la gente, empezó a buscar el espacio, porque, reconocían las dinámicas, que anteriormente habían, y con mucho miedo, iban y decían, venga, podemos hacer esta actividad, pero, y no pasa, pues la gente, se va a seguir masturbando, tranquila, en el espacio, mientras nosotros, estamos en un concierto, o la gente, no le importa, si ve pornografía, en su sala privada, y nosotros, estamos contando historias, o haciendo un conversatorio, o en un cine club, y se empezó a habitar el espacio, con otros, con otros actores diferentes, en la actualidad, tenemos, habitantes permanentes, entonces, la casa, está ocupada, por una corporación, cultural, que se dedica a la promoción, de la poesía, que se llama, la bisagra, está ocupada, por una consultora empresarial, y que se llama, Cunde, en su momento, lo habitó, un, por casi dos años, un estudio de tatuajes, Tatao, después, durante mucho tiempo, nos han acompañado, dos fotógrafos, uno es Andrés Velalcazar, con un estudio, que se llamaba Estudio, que está allí, en la casa, y otro es Joan Giraldo, que siempre ocupa, diferentes espacios de la casa, para hacer locuras, para fotografiar desnudos, a veces prepagos, a veces familias, a veces bautizos, no sé, fotografía realmente, de todo en la casa, está el Indijo, que ya lo hayan mencionado, ahorita, la comunidad del Indijo, hace parte del espacio de la casa, y van a bailar una vez al mes, y a veces van a ensayar, por fuera de programación, y siempre nos queremos volver locos, porque en la actualidad, tenemos agendas, por todos lados, y todo el mundo nos busca, el Jam de Contact, que es una propuesta, de una chica de Santa Elena, Brenda Stein, no sé pronunciar el apellido, porque es un apellido alemán, y se empieza a tomar la casa, esas diferentes dinámicas, que hacen que ese caos, que conversa, entre la cultura, y la sexualidad, el erotismo, y las artes, la literatura, y la tecnología, convivían, en una cierta armonía, llegaron los actores, llegaron los habitantes, la casa se transformó, las dinámicas, de la casa se transformaron, y conseguimos, por fin, que, y todavía estamos, lo estamos haciendo, que en la casa pasaran cosas, y que la casa siguiendo, siguiera contando historias, pero desde luego, esa transformación, no es solo el espacio, y Sebastián, que ha sido uno de los que ha habido, la transformación, yo creo que nos puede contar un poquito, si, la transformación pasa, porque todo es un caos, en este momento, nos vamos moviendo, de un lado a otro, hay nuevas dinámicas, hay nuevas formas, de interrelación, pero pasa algo, en la anécdota, siempre estuve, como mirando, que pasaba, yo nunca había ido a unas cabinas, y fui a Pledi, a comprar una camisa, y un amigo, miraba para todos lados, y me decía, vos no sabes que es esto, y yo no, que paso, estas son las cabinas, y yo le decía, ajá, y eso que es, como, cabinas, la gente viene aquí, hay un buen internet, ah, y ahí entendí que eran las cabinas, y ahí empecé a trabajar, con este discolo, sobre que eran las cabinas, una vez, en estas historias, me dijeron que querían montar un bar, y al bar, le dijeron, que se llama la casa, era nada más un bar, yo dije, bueno, puede funcionar, como con las dinámicas, que vienen pasando, pero, y empezaron a meter más cosas, y más cosas, y viene literatura, y viene todo lo que les hablaba Juan David, y de repente vemos que hay una reapropiación de todo el espacio, las cosas ya no funcionan como antes, ya no hay tantas demandas del internet, no hay tantos computadores, y encontramos gente nueva apropiándose de la casa de maneras mil veces diferentes, es una implementación de cambios que no estaban pasando antes, y los empleados empezaron a aportar de una forma extraña, porque no sabían cómo tratar a las personas, había unos que llegaban para algunas actividades, y los otros llegaban para otras tantas, entonces encontramos que hay un cambio en los empleados, antes teníamos personas que te ayudaban a navegar, que te daban equipos, que te daban el número de tal cosa, te guardaban los morrales, y nada más, hoy en día, esos empleados que antes nada más estaban dando eso, son los primeros aliados de la casa, son ellos los que nos están hablando de cómo vamos a seguir, son los que llevan la información a los clientes que están en la casa en este momento, en el café internet siempre hay gente, y ellos son los primeros que nos están preguntando, hey, ¿qué pasó con la actividad de jam? van a seguir con otra actividad, y son los primeros también en darnos más ideas para nuevas actividades, esos informadores que se volvieron los trabajadores, empezamos a comprender que hay unas dinámicas de territorio, y la transformación no solo se ha dado en el momento de la casa, sino en el territorio completo, a ellos les tocó entender que era ser parte de una alianza cultural, que era eso, cómo funcionaba, empezamos a tener trabajos con caminar para el centro, al principio Juan les decía que hablamos de sexualidad, ese primer caminar para el centro, la casa no tenía una personalidad tan grande y tan definida como ahora, y nos promocionaron como las cabinas, nos sacaron un letrerito que decía las cabinas, y nosotros dijimos, ¿será que viene gente? ¿qué van a pensar? y empezamos a hablar sobre, en esa época le decíamos parafilias, entramos y de repente el auditorio estaba lleno para hablar de sexo, para hablar de parafilias, de gustos, de formas de interactuar con las personas, y desde ahí vimos que era necesario abrir la mentalidad, hablar de otra cosa, ya no solamente a las personas les interesaba lo que pasaba en las cabinas, sino que les interesaba también los conversatorios que teníamos, todo este cambio para la dirección no fue para nada fácil, lo bueno es que cuando había un loco que tenía un mundo de ideas, que querían salir adelante, entonces ya tenía un campo adelantado, se aprovechó de Carlos, él dice que lo quiere sacar, pero ese matrimonio no se va a acabar, él empieza desde comunicación a aportar lo que quedaba, lo que él sabía, todo lo que sabía en comunicación, y en las formas de contactar medios, de conocer gente, él era un teso, en las formas de administrar también, pero no había nada cultural, entonces nos salíamos los tres, yo venía de Elemental Teatro, yo he hecho teatro desde los 13 años más o menos, y sabía un poquito de la movida cultural que había en ese momento en la ciudad, y empezamos a trabajar, porque algo muy importante cuando empezamos estos proyectos, es entender que no sé, yo no me lo sé todo, yo sé algunas cosas, yo soy bueno, pero yo necesito trabajar en equipo, y desde ahí es donde empezamos nosotros a tener ideas, entonces yo tengo ideas desde teatro y la literatura, pero entonces aquí viene Carlos con cosas de comunicación, y empieza la casa a tener una explosión de actividades, más que la gente empieza a proponernos también, hoy de hecho estamos con un evento nuevo que se llama... un evento que se llama desde el balcón, la casa es una casa antigua, hermosa, y tiene un balcón gigante, que se ve todo maracaibo, y lo que hicimos fue poner cantantes líricos, a que le dañen la realidad a todo mundo, y que se paren un momento, y miren arriba, porque es que nadie mira arriba, la gente siempre va mirando para el piso, pero de repente empezamos a escuchar a alguien que está cantando, y hay un canto raro, y cantaron Ave María, entonces eso es como va ópera, eso es como lírico, entonces la gente empieza a mirar... Ah, pero eso era super paisa, Ave María fue, pero no era el paisa, era el alemán, entonces la gente se empieza a sentir tocada, y empiezan a preguntar, ¿qué está pasando allá arriba? y eso es lo que nosotros queremos hacer con todas las intervenciones que hacemos, lo bueno de todos estos cambios, es que no suceden solamente para adentro, empiezan a salir los cambios para toda la ciudad, si ustedes frecuentan el centro, ustedes saben que casi toda la actividad cultural, pasa del oriental para arriba, uno nunca cree bajar del oriental, ya empieza a ser como más oscuro, como a ser más solo, y por esas calles en Junín, a esa hora solamente habitaba la soledad, no había nada más, empezamos a tener todos estos cambios, y yo le decía a Juan, tenemos dos problemas, primero, la gente le da miedo, pavor venir a esta parte del centro, y segundo, las personas que ya son clientes, que nos están ayudando en este momento, a sostener la casa, no van a sentir la privacidad, que les veníamos cometiendo hace 15 años, porque van a haber personas nuevas en el espacio, que vamos a hacer, entonces, hoy en día empezaron a pasar cosas muy bellas, primero, la oriental dejó de ser como esa barrera, como decía ahora Carlos, que vivía la ciudad en dos, empezamos a ver que gente, de a poquito, empezó a bajar, a bajar de la oriental, a pasar y llegar a la casa, al centro cultural, ¿qué pasó con las personas que estaban dentro? Empezaron a cambiar, no a irse, sino a quedarse, fue como una forma de educar al público, con escenarios diferentes, siguen las cabinas, pero hay otras cosas que pasan ahí, alguna vez, un señor bajó el coro por las escalas, súper bravo, y me dijo, es que esto ya no es lo mismo que era antes, y pensaba yo, gracias a Dios, no es lo mismo que era antes, era una persona que salió así, y me pareció muy gracioso, pero de una persona que salió así, tenemos montones, cientos de personas, que nos dicen hoy en día, este espacio lo sentimos propio, y al ponerle la casa, no es gratis, nosotros queremos que ustedes, que las personas que habitan en el centro, tengan ese lugar como un lugar de referencia, un lugar seguro, un lugar para ir a leer y tomarse un tinto, un café, para tomarse un cóctel, porque andamos en los cócteles deliciosos, y se sientan tranquilos, estando en el centro, ¿qué pasa entonces con el resto, con lo de afuera, la inseguridad, qué tanto suena por todas partes? Empezamos a ver dinámicas diferentes, empezamos a ver propuestas, por ejemplo, al frente se nos acercó alguien, y nos dice que quiere poner un café, entonces es algo diferente, que empieza a pasar, y le empieza a dar más seguridad a las personas, si nos redobamos de más gente, va a haber más seguridad, donde estamos nosotros, seguramente, vamos a estar tranquilos, aparte al frente, hay un restaurante, ¿cuántos años lleva ese restaurante? 10, 15, ¿qué es lo mismo que? Es un restaurante, que casi, que lleva lo mismo que la casa, y siempre cerrado a las 7 de la noche, nada más, cuando empieza a haber, el cambio que hay en la casa, deciden abrirlo 24 horas, entonces, vemos que son ganancias, entonces, las dinámicas en el centro, no solo están cambiando, dentro de la casa, sino alrededor, y ese es el impacto y la transformación, por la que nosotros luchamos, y es lo que queremos hacer con la gente, que se metan en la cabeza, que el lugar es de ustedes, es la casa, es nuestra casa, y desde ahí, vamos a estar tranquilos, y podemos compartir momentos muy buenos. Bueno, como para cerrar, y que conversemos un ratito, que nos pregunten lo que se les dé la gana, quería así concluir, realmente yo no soy tan díscolo, o trato de no serlo, alentisco los ellos dos, que me siguen los caprichos, realmente, asociarse con las personas que uno quiere, y asociarse, en general, con las personas que saben otras cosas, que uno no sabe, es siempre muy importante, cuando uno quiere generar alguna transformación, nosotros lo hemos logrado dentro del espacio, lo hemos logrado dentro del espacio, y lo estamos logrando muy despacio, con el entorno, como le decía Sebastián, se transformó en un restaurante al frente, que es 24 horas, un escenario quiere abrir un café bar, y eso es apostarle también a la noche, y la gente en serio pasa a la oriental, no lo hacían, la gente camina, más tranquila, todavía hay temor, porque eso no se supera, de la noche a la mañana, pero camina más tranquila, y bueno, esta conversación es una invitación, para que hagan parte de esa transformación, de la casa, porque nos seguiremos transformando, y pasarán mil cosas diferentes cada vez, y del territorio, que se apropien, de esa oriental hacia abajo, que también tiene mucho para ofrecernos, muchas gracias, y estamos para conversar, el micrófono es de ustedes, preguntas, chismes, pero para el streaming es bueno, para el streaming, para que la gente te escuche, además se oye super bacano, decías que muy bacano, dale tranquila, no, que muy bacano todo, y que, pues conocer la historia, y la transformación de un espacio, que siempre tenía ese miedito, y ese traje internet, de pronto si estaba ya afán, porque precisamente uno pasaba, del otro lado de la, de la oriental, y muy bacana la transformación, que ustedes le dieron, pues esto es hace como, dos años, o un año y medio, tres años, perfecto, hay que ir, hay que ir a proponer cosas, y hago performance, pues hacer un taller de performance allá, unas acercamientos del cuerpo, y nada, pues yo sí me voy a acercar. bienvenido, para allá, a la, buenas noches, buenas noches, a mí me parece muy bacano, porque, personalmente, tuve una infancia, muy alejada de la ciudad, por, pues por mis padres, viví, pues mucho tiempo por las palmas, y hace como 50 más o menos, que nos independizamos, yo he tratado de volver a encontrar la ciudad, pues eso es una nostalgia, que no tiene ahí, porque, no pertenecer, o estar alejado, no es, no es malo, pero no pertenecer, es no entender uno, donde vive, y, y me ha parecido muy triste, y mucha gente se refiere, peyorativamente, como, ay, los de la burbuja, los de por allá, los de no sé qué, y, y uno muchas veces no escoge, para dónde se lo llevan, o dónde nace, pero a mí me ha gustado, mucho entender, ver todo eso, y lo he buscado, y no es difícil, porque hoy en día, por las redes sociales, uno se entera de todo, uno se entera, gracias a Dios, de todo, uno está en contacto con todo, pero este tipo de espacio, este tipo de historias, son lo que precisamente, tenemos que, que saber como cultura, y apropiarnos como cultura, por el tema de las migraciones, que ha habido tan fuertes en Medellín, por, no sé, la gente va, va dejando, pero no va acordándose, de lo que dejó, entonces la gente, está en Prado, Laureles, El Poblado, Yaya No Grande, y los que se van puestando agrandente, ya no les importa el poblado, y el que se vuelve al poblado, no le importa a Laureles, y así, y vamos dejando, y vamos olvidando, y, y uno no puede olvidar, qué es lo que lo hizo a uno, o qué es lo que nos hace a todos, y siempre he tenido, pues ahorita, que estaba mencionando la palabra discolo, no teníamos ni idea, que era la palabra discolo, la palabra discolo, que la buscamos, es que sin penas, yo que para no estar, para no estar, para no estar, para no estar, pero yo no quise preguntar, para no interrumpirlos, pero yo iba a decir, como en aquel discolo, no tenia idea, como dice el candidato, pasa hasta Google, y es como una tendencia, eso de ser el orden, como una cosa así, si me entiendes, como haga eso, no, y mierda, y por qué, pues como a cuestionarlo, exacto, como a salirse, del esquema, y eso no es malo, porque en muchas partes, le enseñan que pensar diferente, es malo, y no necesariamente, y en ese, y en ese, y en ese reencuentro con la ciudad, lo que yo he tratado de buscar, es no tener miedo, y yo con mi mamá, no he tenido peleas, pero uno es como, ah madre, ayer fui a tal parte, y eso por allá, yo, parce, eso por allá en Medellín, usted la atracan en el poblado, en Envigado, en Llano Grande, es que la maldad, obviamente hay lugares de la ciudad, que uno sabe, y es consciente, el tema de las barreras invisibles, pues que eso es otro tema, pero ya hay unas cosas que uno dice, bueno, uno ya es consciente, pero el centro es una falta, de apropiarnos, por olvido, que en verdad sea inseguro, porque es claro, si usted abandona y deja, pues llega otro y se apropi, le da ese significado, que él quiere darle, por ejemplo, hace como dos años, no sé si alguien quiere hablar, pero me estoy estrenando mucho, hace como tres o cuatro años, estoy repartiendo agua, con pan por la iglesia, la catedral para abajo, y eso es horrible, y ahí por debajo del viaducto del metro, entre hospital y prado, al revés, uno literalmente ahí, se siente sin un brazo, o sea, uno dice, uno se mete ahí y muere, porque es muy jodido, yo paso todos los días por ahí, y tiene los dos brazos, yo no le digo mal, yo le digo es porque se siente, es pesado, es vivirlo, es estar ahí, sostenerse, obvio, pero es jodido, pero yo no, no es muerta, no es muerta, no, aquí estás vivo y coleando pues, yo no le digo mal, sino que, claro, si no, si no, ah, listo, ya nos vimos del centro, y hasta luego, y esas herencias, esos legados que dejamos, no estamos como conscientes de que eso se lo podemos dejar a otro, entonces todas las apropiaciones y todo este tema, lo que decías de la seguridad, de que el restaurante al frente, que el del otro, que el del otro, claro, porque si nos vamos a apropiar del tema, apropiarse del espacio, a sentir que esto es cultura, vamos a hacer eso, vamos a hacer más, vamos a, ey, que bacano, volver al centro, y yo soy muchos de los, por ejemplo, en un círculo social al que, en el que me crecí, no al que pertenezco, porque en eso soy muy díscolo, gracias a Dios, le ponía la palabra, y en eso soy muy díscolo, yo soy como, parce, y si, el centro, ay, parce, no sé qué, y manes de la de uno, no, pero cuidado, pero cuidado, que qué, es que vaya, vívalo, o sea, antes de juzgarlo, vaya, y ya después, ya ahí sí, es como la comida. Mira, los centros de las ciudades, siempre están vivos, siempre están vivos, y cuando uno no hace memoria, cuando, gracias. Decía que los centros de las ciudades, siempre están vivos, y el centro de Medellín está vivo, pero cuando uno no hace memoria, no significa los espacios, no le da ese sentido, y eso genera desarraigo, cuando uno no tiene arraigo a algo, no lo respeta, le teme, no lo apropia, hay que arraigarse, arraigarse de ese centro de Medellín, y de esos espacios emblemáticos, las mujeres en Ignacio, con fama, esta zona de la Antioquia, los parques, los parques dejaron de pertenecer, entonces hay que arraigarse, sumarle la palabra, para poder amar, y para poder apropiarse, y es de todos, el centro es el barrio de todos, y a él hay que volver, cada vez más. ¿Y una cosa pequeña? Yo creo que no soy tan díscolo, como dicen, tal vez soy un poquito conservador, porque parte de ese impulso, por querer que la casa, siga contando historias, es reconocer, la importancia que ha tenido la casa, a lo largo de la historia, son 100 años casi de historias, de una casa que inicialmente, fue vivienda familiar, de una familia importante, porque era un importantísimo arquitecto, el que la diseñó, que quedaba una cuadra, de la iglesia más importante, de la ciudad, de la catedral, que en su momento, fue uno de los restaurantes, más importantes, que tenía la ciudad, en donde comían personajes, como Bellizario, venían los presidentes, que se llamaba, la posada de las montañas, pues se fue, se fue al poblado, y trajo la mamá de Celastien, entonces, yo creo que es un poquito, la nostalgia, de lo que fue, esas ganas, de querer que la casa, siga contando historias, y siga viva, como un espacio, al que tenemos que rendirle, no sé si culto, pero cierto respeto, como cierta reverencia, por todo lo que ha logrado ser, a lo largo de su historia, bueno, es que quería notar algo, también aprovechar, para hacer un par de preguntas, lo primero, es que a mí me gusta mucho, caminar en el centro, y, muchas veces había visto, el letrero, y siempre era, como cabinas, 24 horas, aunque nunca entré por eso, y hace un tiempo, hago parte de una casa, que también es una casa, muy viva, que era por estos días, ya es otra cosa, y en algún momento, un compañero me dijo, hey, fui a una casa en el centro, te gustaría, es algo parecido a este, y le decía, como, hey, ¿dónde es? y él me explicaba, y yo le decía, no, ahí no hay nada, yo camino mucho por ahí, hasta que yo le dije, ahí lo que hay es unas cabinas, entonces, me dijo, sí, es que también hay unas cabinas, y siempre me dio mucha curiosidad, ese lugar a partir de eso, porque siempre pasé por ahí, y, y nunca pensé, o siempre tenía la imagen del letrero, naranja, neón, que decía 24 horas, como que me quedé con esa imagen, bueno, eso, y las, lo que les quería preguntar, es un poco, sobre la gestión, que yo sé que, normalmente esos espacios, se vuelven muy desgastantes, y como que demanda mucho, de uno sostenerlos, entonces, no sé si podría también hablar de eso, por ejemplo, lo que contaban de los balcones, eso, eso como es, eso es un, es alguien que decide, donar ese, ese espacio, cantar, hay una especie de retribución, un poquito como ha sido ese modelo, por favor, ahora, si quiera, hace el grupo, bueno, yo creo que, hay un poquito de todo, yo, en, en, en mi grupo de amigos, ellos me dicen, no, todo sirve un cierto, no, casi todos, casi todos, casi todos mis amigos, son, o profesor universitario, que la, yo soy el más básico de todos, les digo, y ellos dicen, no, vos sos el más inteligente, vos sos el único empresario, que montaste empresa, que no sé qué, yo, ve, cual, cual inteligente, yo convertí, un negocio rentable, en un centro cultural, pero no, la verdad, la verdad es que, hay un poquito, hay un poquito de todo, de todo, en lo de la gestión, de cómo se hacen los eventos, a veces, hacemos convenios con entidades, hemos hecho cosas con Confama, hemos hecho cosas con la alcaldía, hemos hecho cosas con la Universidad de Antioquia, a veces, y lo seguimos haciendo, tocamos las puertas de los amigos, entonces, por ejemplo, desde el balcón, fue una gestión tremenda, tocando puertas de Sebastián, de esos contactos, que aún le quedan del teatro, a veces, nosotros mismos, hacemos las cosas, tenemos una actividad muy bonita, que se llama el sexayuno, que ahora estamos haciendo acá, una vez al mes, el último sábado de cada mes, lo hacemos acá, a las nueve de la mañana, en la terraza, acá en el claustro, en la terraza, es un conversatorio de sexualidad, alrededor del desayuno, en el que conversamos, y conversamos todos, no nosotros, hoy yo creo que estamos muy adueñados, del micrófono, pero en esa actividad, realmente son todos los que conversan, y llevamos temas diferentes, hemos hablado de masturbación, de maternidad, de... de que hemos hablado, de todo, de deseo, de parafilias, de mujeres, de todo. Bueno, pero en fin, hay un poquito de todo. Hay pasión, y cuando no hay pasión, toca puertas, y abre, cuando no quiere hacer las cosas, busca la forma para hacerlas. Querías decir algo, cierto. Sí, en eso, es muy importante lo que hablábamos, del trabajo en equipo, es un trabajo arduo, y muchas veces, uno piensa como en, será que seguimos, será que no, pero entonces, por ejemplo, si hay uno que, que bloquea, el otro lo agarra, y le dice, ajá, usted se montó en eso, lo sacamos adelante. Por allá fue eso. Ayúdame a preguntar, pero ya no. Hola, yo creo que uno, en la casa, siempre tiene, arreglos por hacer, cosas pendientes, pues todos en la casa, no sé, uno llega ahí, ve una puerta dañada, y es lo que siempre está ahí, ustedes, qué cosas pendientes, tienen con la casa. El letrero. El letrero. El letrero. El letrero. No, mentiras. No, hay varios pendientes, la recuperación, es, física de espacio, sigue en camino, o sea, los pisos, se tienen que orillar, se tienen que pulir, cada tanto, los muros, se tienen que pintar, cada tanto, poner y quitar, una exposición, es un desgaste, que nos, que nos hace estar, recuperando los muros, todo el tiempo, pero un pendiente, un gran pendiente, que hemos discutido muchas veces, es el letrero, si bien las cabinas, siguen existiendo allí, ya no somos solo las cabinas, somos un, un edificio, muchas vidas, en el que pasan un montón de cosas diferentes, y, 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 y ha sido, una deuda que tenemos, y que, y que, y que seguimos teniendo, por uno o dos meses, mientras definimos, mientras definimos la forma de quitar el letrero en grande, porque igual, igual hace, igual hace parte de la historia, y, también hay que respetar, en cierta forma, ese letrero que tenemos, eh, no, el letrero no va a decir nada, porque vamos a, a destapar ese balcón tan hermoso que tenemos, eh, vamos a tener uno chiquito abajo, que diga la casa, hola, pues no, primero, como, valorarles esa, como, el, desafío que tomaron de, salir de la zona de confort, y afrontar esos nuevos cambios, que la ciudad, y que la sociedad les estaba pidiendo, eso para valorarles, y segundo, pues me parece que, es como la manera más bonita de honrar el patrimonio, de la casa de su patrimonio, y que, normalmente, o es una costumbre como alejarse y dejar que, especialmente el arquitectónico, dejar que el patrimonio se caiga, y me parece que, la postura de ustedes de habitar y de, eh, darle vida a estos espacios arquitectónicos, es la mejor manera como, de honrar ese patrimonio. Muchas gracias. Gracias. Voy a aprovechar para, hablar yo sobre eso, y es que, la semana, esta semana, creo que fue el martes, estuve en la Casa de la Cultura, y la Cooperación de Confiar, que no sé, si alguno de ustedes sabe, dónde queda. Creo que es ahí cerquita. Es, esa sede, como, en Caracas. En Caracas. Ahí, como, muy saquita, el Parque Bolívar, yo paso por ahí, pues, como muchos años, y vengo al centro, pues, como desde que estudiaba comunicación en la UDA, monitoreas, bueno, monitoreas acá, en el Paraninfo, y siempre era un peligro, mi mamá sufría mucho, pues, yo viví, como que estar en, era muy riesgoso, pues, y era como motivo de preocupación para mucha gente, menos para mí, siempre me gustó, pues, como moverme mucho en el centro, pero sí, es verdad que estaba esa línea, como invisible, del oriental para abajo, pues, como que uno caminaba más rapidito, del oriental para abajo, y haber llegado recién a Medecín, encontrar este espacio, pues, como lleno de vida, como el claustro, y todo lo que está pasando, pues, como en la plazuela, verlo como con otro aire, y también ver esa casa de la cultura, que es como un espacio rescatado, por una cooperativa, sea cual sea la organización, como que no dejen que tumben esas casas, como lo que ustedes están haciendo, porque si no seguro van a tumbarlo, y van a construir cualquier centro comercial, o cualquier cosa, de ocho pisos, y van a arruinar un patrimonio, pues, como súper valioso, es muy significativo, y es verdad lo que planteaba, como de, apropiaciones, o en términos más cotidianos, pues, como vivirlo nosotros, no esperar a que llegue un mandatario, una administración municipal, X o Y, para decirnos que podemos transitar, y habitar ciertos territorios, somos nosotros los que vamos, pues, como a esos lugares, y miedo por la noche, entonces yo salí de esta casa de la cultura, y la cooperación con FIAR, que me pareció súper largo, pero es súper bonito el nombre, y están pasando cosas ahí, por ejemplo, esta semana fue una conversación de mujeres, sobre esas movidas, pues, estas tendencias internacionales, del Me Too, y del Time's Up, estábamos hablando, y éramos como 60 mujeres, hablando hasta las nueve y media de la noche, y no sentimos miedo, y caminamos por Julín, a esa hora, y como que era otra cosa, hace diez años, era impensable, entonces, eso que están haciendo ustedes, que está pasando acá, no es que lo está haciendo Sergio Restrepo solamente, es como que es posible, gracias a los que estamos esta noche acá, sin miedo, y los que propagamos también la idea, de que vivir estos lugares es posible, si estamos nosotros acá. Solo por aclanar, sigue 24 horas la casa. Sigue 24 horas. Pero todos los servicios, por ejemplo, si voy a las cuatro a tomar cerveza. El bar, si está limitado al uso del suelo, a lo que diga la alcaldía. Hace unos años, era hasta las tres, ya es hasta las dos. Pero puedes ir al bar, a leer, o a tomar que un tinto. A las tres o cuatro de la mañana. O puedes ir a ver una exposición. Y son privados, o reciben alguna ayuda. Pues por ser centro cultural, nosotros estamos privados, de todas las ayudas. Está bien, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Cierra, cierra y cierra. Dos palabras. Dos palabras. 20 segundos. 20 segundos es. Para cada uno. La casa es un lugar donde pasan cosas. Ustedes que nos están viendo, ustedes que están acá, vayan, apropíenlo, avítenlo, vívanlo, no hay que pagar para entrar, hay que disfrutar. Hay que cambiar al slogan, hay que disfrutar. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. No, la casa, el nombre es por algo, nosotros queremos que la gente se sienta ahí como en su propia casa, como en su propio lugar. Entonces están completamente invitados a vivir el espacio. Las redes sociales y la derecha. Las redes sociales, tenemos Facebook y Instagram y estamos reviviendo el Twitter. En Twitter nos encuentran como la Casa Maracaibo, en lo demás como la Casa Centro Cultural. Y esta es la página. La página. Ahí está toda la agenda. La Casa Centro Cultural punto com. Díganle a mi. La página, estamos estacionando hace como dos semanitas, tres, es la Casa Centro Cultural punto com. Aquí pueden encontrar toda la programación, pueden encontrar quiénes son los que nos habitan, proyectos que tenemos. En un futuro estaremos montando actividades. De pronto, desde el balcón lo montaremos ahí y volveremos por streaming. Y ya, nada. Gracias a ustedes. Pues si bien hoy no estamos en la casa, estos espacios son los que permiten que la casa siga viva y siga contando historias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Juan David, Sebastián, y Carlos Mario por acompañarnos esta noche. Andrew manda saludos. Dice que por mí que es de no poder estar acá. Bueno, Se lo perdió, le va a tocar hacer uno en la casa. que saludos. Se conectó y pues muchas gracias por acompañarnos esta noche en Lo Doin porque Quiero, ustedes también. Recuerden, empezamos martes y jueves en diferentes espacios de Medellín, en Calle 9, en el puesto de San Ignacio, en la Pascasia. Próximamente en la casa. El próximo es en, puede ser, en la casa próximamente. El próximo martes, Dresden, es en Calle 9, más uno. Vamos a tener estereotipos, juegos y juguetes con Iván Espinel, The Codimaker, el diseñador gráfico, el ilustrador, a las siete de la noche en Calle 9, más uno en el poblado. Y bueno, nos seguimos viendo. Muchas gracias. 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 Gracias.